Buen día, buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog Ayer en la noche, cuando me iba a dormir, pensé en esta ampolla Saben, ese momento cuando uno está a punto de dormir pero comienza a pensar en cosas que, no sé, se te vienen demasiadas bromas a la cabeza sin sentido Y bueno, pensé en esta ampolla y dije, ay mañana que me voy a lavar el cabello, debería usarla Porque tenemos esta ampolla como que desde que llegamos a Madeira, o sea, hace cuatro años Esto debe estar ya vencido Pero no tiene fecha por aquí No creo que sea algo muy grave, que se dañe, es simplemente una crema, una mascarilla Pero esta la tenemos desde Venezuela Era un paquete de tres ampollas Y las otras dos creo que mi mamá las regaló porque nunca las usé Y claramente me quedé con una y hasta el día de hoy no la he usado Y me puse a leerla para ver los ingredientes, pero como vienen en una caja O sea, los ingredientes no están acá, sino en la caja que ya no la tengo Intenté buscar en internet pero no conseguí tampoco Pero lo que sí conseguí es que es una ampolla de proteína Y es justamente la mascarilla que yo les menciono en el video de cómo me lavo el cabello y cómo me lo finalizo Se los voy a dejar aquí arriba para que vayan a verlo En ese video yo les menciono que tengo solamente una mascarilla hidratante y una nutritiva Y me falta la de reconstrucción Pero creo que es esta Entonces estoy emocionada, emocionada Porque las mascarillas de reconstrucción son las que tienen tipo proteínas e ingredientes Que te van a ayudar a que el cabello más dañado, o sea el mío Los cabellos de transición capilar y los cabellos que reciben mucho calor Y los cabellos que tienen tintes y decoloraciones Esos cabellos que están muchísimo más dañados necesitan una mascarilla de reconstrucción Que es para darle más proteína al cabello El cabello está hecho de proteína Bueno, no les voy a contar más Pero el punto es que esta es justamente la mascarilla que necesitaba Estoy emocionada Ya quiero ver cómo me queda No puedo creer que yo estaba pensando en esto ayer antes de dormirme Díganme si ustedes no son iguales Cuando ustedes se van a dormir Les vienen ideas, les vienen pensamientos I don't know No sé por qué El cerebro como que está en un estado de que me voy a apagar Pero antes de apagarme te quiero recordar esto y esto y esto y esto Por lo menos esta fue buena Porque me sirvió Estoy terminando de elegir el thumbnail que le voy a colocar a el nuevo video Que ya seguramente va a estar No, seguramente no Sí, va a estar en el canal de la rutina de skincare de mañana y de noche Así que si no lo han visto pasen por el playlist de Cuidado de la piel que está genial Sé que les va a gustar porque son rutinas simples, sencillas y muy prácticas Y sobre todo eficaces Así comienza nuestro día Tenemos esta ropa aquí que todavía nos quedaba de invierno Pero vean esto Pijamas Sí, porque nosotros les contamos que cambiamos el closet pero dejamos algunos suéteres Y algunas piezas porque todavía hacía frío Y teníamos que hacer una segunda ronda para volver a bajar esas piezas Y bueno, ya llegó el momento Ya llegó el momento porque está caliente Sin embargo, mira que estoy usando una camisa O sea, seguimos usando piezas Porque pega frito, viento frío Todavía es la pijamas Pero las pijamas, Mariana, son en no... Sí, pero las pijamas polares ya no ¿Quién duerme con eso? De hecho, esto... Y mi pantalón aquí Creo que ya no lo vamos a usar más para robarnos porque es súper grueso el duvé Se llama duvé, ¿no? Sí Siempre tengo... Estas medias de invierno Ay, no, demasiado Yo siempre tengo una duda con el duvé Siempre Nunca me acuerdo cómo decirlo bien Es tan grueso y tan caliente Que creo que también lo vamos a dejar de usar Nosotros tenemos un cubre cama más finito O lo sacamos Porque nosotros dormimos con esto pero lo podemos sacar para dormir Pero es divino en invierno esta cosa De verdad, si no lo tienen se lo recomendamos porque está genial Ya mi cabello se secó Y creo que de verdad me funcionó bastante esa ampolla Necesitaba, mi cabello necesitaba esa reconstrucción Saberosa ¿Verdad? Quedó como... Hidratado Sedoso No se ve tan dañado Se ve sedoso Que no es que lo tengan muy dañado Pero bueno, tú sabes Un poquito Y que las puntas se ven menos lisas También, que Fiam me lo cortó pero se ve mucho menos también Se ve nice Mira cómo se ve todo bien aquí Coliflor Y champiñones En una salsa que decía Afganistán Nunca comimos algo de Afganistán Plátano Y quinoa Pero esto es algo Que vamos a probar nuevo Le agregarías más sal, mamá le ponemos Plátano, plátano Por un poquito Hace dos días fue el aniversario de mis padres De nuestros padres Yo siempre digo mis No estoy acostumbrada a decir nuestros Cumplieron 31 años de casadas Así que felicidades Porque yo sé que están viendo este video ¡Felicidades! Y ese día ¡Qué emoción! ¡Tantos años con unos padres maravillosos! ¡Sí! Y ese día Y ese día fuimos a la playa Y les grabamos unos clips Así que los vamos a introducir ahorita Fiamma es la pro Lanzando piedras Al estilo béisbol ¿Serías una buena jugadora de béisbol? Puede serlo ¡Eh! Lanzó otra Muchacha Porque tienes que darle fuerza Al brazo ¡Fuerza! Tienes que darle fuerza Muchacha Pero voy yo Voy yo Dale Pero el tamaño influye Oye, de la piedra Mientras más grande creo que es peor, ¿no? Claro Mientras más grande cuesta más Dale ¡Wow! ¡Ajá! ¡Uf! 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 Uf! ¡Uf! 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 Señores! Piedra fómez automática vienen se hacen así ¡Ay! ¡Qué asco, Gilda! ¿Te imaginas y lo hago en serio? ¡Dale! ¡No! ¡Párate! 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 ¡Haz la parada! ¡Lanzamiento! ¡Cayó en el mar! ¡No! ¡Por eso no vi! ¡No vi que cayera! ¡No cayó nada! ¡El lanzamiento! ¡No! ¡Estás crepado, señor! ¡Apunta bien! ¡Pensé que eras mejor en béisbol! ¡No llega! ¡Oriana, no tienes fuerza! Nos fuimos embora Ya se acabó la práctica de béisbolera Mira, y tuvimos más de una hora con sol, creo, ¿verdad? Son las... ¡Oriana! ¡7 y 41! Yo pensaba que a esta hora Ya era de noche O sea que... Anochece como a las 8 9 ¡Ah! Entonces podemos estar aquí más tiempo ¿Lanzaste? ¡No! ¡Más atrás! ¿Llego? ¡No! ¡Aww! 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 No sé, se parece a un corazón. Si cierras un ojo, mueves la cabeza. De este lado no, pero de este lado sí. ¡Felicidades! ¡Por favor! ¡Felicidades! Tiemblo, qué tonta. Este se lo esconde, creo que lo voy a ver. ¡Ay, no veo! No puedo ser que lo dejara, entonces. ¡Qué difícil! Me estoy preparando uno de mis nuevos snacks favoritos. ¿Cómo se dice snack en español? Merienda. Y es tostadas con mantequilla de maní y meromelada. Y Fiamma siempre amó esta mezcla y yo siempre decía que no me gustaba, no sé por qué. Porque es divina, pero la comencé a comer cuando me sacaron las cordales porque es una opción, tipo, fácil para comer cuando estás operado de cordales. Porque el pan, este por lo menos, se desintegra bastante en la boca sin tener que masticar mucho. Y como la mantequilla de maní y la mermelada son básicamente líquidos, entonces... Básicamente no, son líquidos. ¡Ay, no puedo conmigo misma! Pero si no, era algo muy, muy sólido que me costara mucho, entonces en ese momento fue que le di un voto de confianza y lo intenté y lo probé y quedé enamorada. Y ahora me encanta. Y es algo que me como casi que un día sí, un día no. Y se los recomiendo. Si ustedes eran como yo, que se niegan a comer tostadas con mantequilla de maní y meromelada, pruébenlo. Porque es divino. Me encanta. Porque yo comía esa mezcla con panqueca y en la panqueca me parece divino, pero en pan yo decía que no me gustaba y que no combinaba con pan. Pero sí combina. Es una delicia. De verdad que me encantó ponerme la ampolla de reconstrucción en el cabello, porque los rulos se ven como más sanos. El cabello se ve como... como que le di algo que necesitaba, como que tenía hambre y le di comida. Pero sí, siento que lo necesitaba. For sure. Menos mal que la teníais guardada chicos, porque si no... He llegado yo. Estaba grabando historias por un nuevo video y... Yo justamente te iba a decir. Chama, yo comí un dátil que me comí, me llené tanto. Esos dátiles, ustedes no saben lo que eso llevaba yo. Yo quedé demasiado lleno. Y yo... Con dos tostadas de mantequilla de maní. Y para decir que te comiste una torta entera. Pero yo quedé llena. Pero mientras hacían las historias, me empezó a dar un togo otra vez a comer algo. Porque nada más comí una. Y ustedes saben que nosotros... Bueno, que no es esta. Y ustedes saben que nosotros buscamos yo qué. Y se debe comer por lo menos tres al día. Y... Es bastante. Es bastante. Tres al día. Tres al día. Y sí, medio hambre. Entonces me voy a preparar ahorita también un pancito como el de Oriana. Ya no... Yo quedé demasiado lleno. Ya no será el mismo. Pero lo que iba a decir... Lo que iba a decir es que... Me encantan los filtros de Instagram obviamente. Son... No sé. Son nice. Pero yo siento que... Me pone el video de tan baja calidad. Que el video se ve borroso. Se ve horrible. Y me deja triste. Porque quieres ver una historia bonita. Sí. Pero después cuando la veo montada yo digo... Pero qué borroso se ve. Yo creo que es por mi teléfono. Porque los teléfonos más con mejores cámaras. Es verdad. No se ve borroso. En cambio en el mío. Pero la idea, dime si no está genial. Que tipo para que la gente sea más... Que no deberíamos ser así. Es lo que yo digo. No debería importarnos tanto como nos vemos. Pero es como más relajado. Porque al fin y al cabo... O sea, si nos gusta vernos bonitos. Vernos bien. Y yo no digo aquellos que te distorsionan. Pero por lo menos esto que te ponen una sombra. Y no tienes detalles. No hay. Y es más divertido también. Porque no se te ven todas las imperfecciones de la cara y tal. Sí. Pero... A veces ni siquiera por eso. Porque a mí me gusta tener también esos tonos. Porque a veces le cambian el tono del color. O le ponen las pepitas. No sé. Me gusta. Sí. Queda como vintage y todas esas cosas. A mí también. Lo que no me gusta es que se me vea borroso. Sí. Me voy a preparar uno igualitico. Pero con banana. Porque tengo un tono. Síganme en TikTok. Porque he montado varios. Y a mí también. ¿No te siguen en TikTok? Sí. He montado varios. Y están demasiado nice. Y me estoy divirtiendo mucho. En este paño. Se ve feo. En la silla. Pero es un paño. Es un paño. Congelado. Pero sí. TikTok es lo máximo. Y desde que salió. Nos ha encantado. Es brutal. Yo quisiera hacer todavía más. Solo que a veces uno como que lo guarda. O guarda la idea. O hace... No sé. Se pasa el tiempo. Y hay que estar activos en todas las redes. Hay que tener bastante tiempo para enfocarle más a TikTok. Sí. Pero últimamente he montado. Así que síganme. Síganme. No hay excusa para que no lo sigan. No. Los tienen que seguir todos por todas las redes sociales. Y lo que más me gusta es que es súper divertida. O sea... A mí también. Yo puedo pasar horas ahí. Mira, so cute. Qué redondito quedó este, Oriana. Este quedó como una bolita de fútbol americano. Todo lo que le cuento a esta mujer y a la gente en esta casa, lo saco en TikTok. Todo. Yo saco que sí. La gente... Lo que pasa es que en TikTok la gente es muy libre. Y están mostrando que sí. Datos y cosas que uno no veía antes. O sea, cómo usar objetos que uno... Y que los usaba bien toda la vida. Aprendimos un truco que se lo vamos a dar right now. ¿Cuál? Del aceite. Cuando ustedes tienen una lata de aceite de oliva, le sacas la tapa. Pero cuando vas a echar el aceite, la tapa queda completamente abierta y te bota muchísimo... Mucho... Mucho... Te bota muchísimo aceite. El truco es que le saques la tapa, la voltees y la vuelves a meter. Y entonces sale un poquito porque le deja como un huequito pequeño y sale poquito aceite. Sí, está genial. O sea, díganme ustedes. De eso todo se aprende en TikTok. Y aparte, es súper divertido porque tienes eso. No es que te vas a dar una aplicación para aprender cosas. ¿Sabes qué sería aburrido? Una aplicación para reírte, ¿no? Es que es de todo. Sí, es de todo. Es de todo y rápido. Si todavía no tienes la fiebre de TikTok, la tendrás pronto. Únete. Antes de comerme mi sanduchito que me preparé, no les he mostrado, creo yo, el probiótico que estoy usando. Este. OptiBag. Este es un probiótico que está buenísimo para todas las personas. No tiene que tener sensibilidad. Se está moviendo la puerta. No tiene que tener sensibilidades alimentarias ni nada por el estilo. De hecho, todos deberíamos tomar probiótico. Pero, si eres de los que está buscando uno, pues te recomiendo este porque tiene 20 billones de bacterias. Imagínense ustedes. Esto es buenísimo para el intestino. Genial, genial, genial. Y dicen que para que tenga mayor efectividad, pues tiene que tener así esa cantidad de bacterias. Y por eso te lo recomiendo porque si está en Portugal o en Europa, pues este lo consigues en la mayoría de las tiendas naturales. Y es genial. Ustedes se sienten muchísimo mejor tomando probióticos. Si nunca los han probado, pues se los recomiendo. Y sobre todo, si tienen problemas gastrointestinales, con más razón deberían tomarlos porque está genial. Y este es mi pancito que me voy a comer. Voy a comer esta mitad con kiwi. Vean que le dejo la concha también. Oye, hablando de probióticos, ahorita les muestro lo de la concha. Que sí, como el kiwi con concha. Que ya se los he dicho bastante en mi Instagram. También síganme por Instagram para todos estos consejitos que por allá hablo más de comida y cosas así. Pero, a lo que voy, esto también es buenísimo para las bacterias sanas de nuestro intestino. Y sí, el kiwi se puede comer con concha y es muy saludable. Lo lavan bien, obviamente. Y lo comen, si lo comen así, en lonjitas, es mucho más fácil que morderlo con la concha, ¿no? Con la concha yo tampoco es que lo morda y que, ay, sí, comen con concha. No. Pero para los sándwiches se come súper fácil y es muy beneficioso para el intestino. Muy beneficioso para las bacterias saludables que necesitamos todos tener. A ver qué. Mmm. 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 Se lo recomiendo. Me voy a comer este con otro pedacito de kiwi. Y bueno, esa va a ser mi merienda también de la tarde. ¡Cling! No podíamos dejar de hacer la caminata del día. ¡Woohoo! Y está genial porque nunca salimos a esta hora. Prácticamente siempre salimos con la pepa de sol y estamos como que en otra vibe disfrutando sabroso de esta hora en la que ya no salíamos. Y les digo, la gente todavía no se ha acostumbrado a que pueden salir porque no hay nadie en la calle. Es demasiado relajado y demasiado... ¿Sabes qué me emociona? Me emociona todo. ¿Qué? Que yo no sé en qué día están viendo ustedes este video, pero hoy, el día en que lo estamos grabando, es viernes. Y los viernes me emocionan tanto. Sí. Porque mañana es fin de semana y quedo demasiado contenta. Es muy genial. Pero si lo están viendo el lunes, bueno. Emocionense también. Emocionense porque yo les estaba diciendo en Instagram estos días que amo los lunes. Porque nosotros amamos los viernes. Pero es otro sentimiento. Es otro sentimiento. ¿Me entiendes? Sí. No es que sea malo el lunes, sino que no es el feeling de viernes. No es el feeling. Exacto. Pero es el feeling de comenzar una nueva semana y qué me depara, qué va a ser en la semana. O sea, es el feeling de no saber qué viene. Me gusta. Es verdad. Pero es otro feeling. Interesante, es interesante. Cambio el feeling de hoy es tipo... Sí. A relajarme. Enjoy. Sí. Enjoy. Déjame ponerme de este lado. Aquí, este es mi lado. Están mis zonas de confort. Casi nunca te pones camisa, yo me pongo más camisa. Casi siempre tengo este estilo de camisa. Me gusta, se hace el nudo. Check, on point. ¿Qué te iba a decir yo? Íbamos a ir a los chinos porque quiero ir a comprar una pega loca. Y los chinos venden de todito, pero no sé si da chance. ¿Tú dices que vaya a ver o no? ¿Tú sabes que me gusta a mí? Tomarle fotos a los edificios. Sí, a mí también. Es bello. Cuando son bonitos. Yo tratando de capturar un edificio por aquí y no hay nada. Olvídalo. Cuando son bonitos o cuando les pega el sol del atardecer. Es lindo. Es una vibe. Es una vibe. Y es porque aquí, nosotras, estábamos siempre hablando y viendo. Mira ese edificio que bonito, mira ese edificio que bonito. En Madeira los pintan muy bonitos. Y les hacen diseños por fuera. Se dedican bastante con eso. Como que hacen que cada edificio tenga un toque bonito y especial. Y hay muchos edificios rosados y me encanta. Sí. El rosado es como un color común de poner en edificios y siento que en Caracas no era. No. Y eso me emociona porque me encanta. Aquí hay amarillo, rosado, hay azul, hay de todos los colores y todos son muy bonitos. Pero rosado nunca vi en Caracas. Como para tomar, tomarle fotos. Vean qué belleza esto por aquí. Oh my gosh. Qué lindo. Son tantas. Guau, 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 guau. Vean cómo se ve desde aquí las moraditas. Qué bello. Son muchísimas. Oriana. Uuuu. 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 Nos vamos. Tienes una visita. Hola. 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 Ven. Acabamos de llegar a la casa. Y pueden creer que son las 9 y 10 de la noche. ¿En qué momento? Y no hemos cenado. Nosotras no teníamos ni idea que eran las 9 de la noche. Yo veo ahorita el teléfono y yo digo, fuimos a las 9. Y yo le decía a Oriana, ay tengo hambre ya, ya me está pegando como el hambre. Ajá. Ya, ya tengo como hambre. Claro. Y yo jugaba que eran como las 8 y yo dije, bueno. Vamos a despedir este vlog por aquí porque yo me voy a poner a hacer unas papas fritas no fritas para comer con lo que quedó de almuerzo o lo de ayer. Y les mandamos un beso, esperemos que se hayan disfrutado este vlog. Suscríbanse, dejennos un like. Bye. Y nos vemos en el próximo. ¡Yay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!